Bueno, ahora vamos a analizar un poco el por qué, pero primero el qué. Y el qué es que hace unos minutos, en ese infame programa que tienen en la televisión cubana que se llama Mesa Redonda, aunque hoy la que tenían era cuadrada, como muchas de las ideas que predican allí, se anunciaron medidas que básicamente incluyen que se desplaza ese invento, ese Frankenstein monetario llamado CUC, y se da oportunidad a las monedas tradicionalmente respetadas en el mundo, como el dólar, como el euro, y eso lleva a anuncios insólitos. Cuando hablan de precios dicen, esto lo dice el régimen, recuerden, que los electrodomésticos, y por ahí debemos tener el dato específico, podrían bajar de 10 a 25%, y mencionan lo que sería el precio nuevo, ahora en dólares, de un refrigerador de 13 pies cúbicos, ahí lo tienen, 519 dólares, de un televisor Samsung de 43 pulgadas, 549 dólares, aquí eso todavía se consigue muchísimo más barato. Pero hablan, por ejemplo, de lo que representaría, en el equivalente a los CUC, el cambio de precio. Un televisor, por ejemplo, bajaría prácticamente 13%, un refrigerador más chico, que mencionábamos recién, podría bajar también aproximadamente 10%. Vamos rapidito a La Habana a pedirle su opinión a la economista Marta Beatriz Roque. Díaz-Canel había anunciado que se iban a llevar a cabo nuevas medidas económicas esta semana. Cuando uno analiza las medidas económicas que hace la dictadura, se percata que sencillamente están vinculadas al estado de desesperación que hay en estos momentos porque no hay moneda dura para realizar ninguna operación con el exterior. Tratan de captar esa divisa, tratan de ver cómo pueden llegar a obtener algún financiamiento, y entonces para esto lo están moviendo todo. Pero ciertamente sabemos que la ineficiencia económica que reina en el país no va a permitir que ninguna de estas transacciones que están planificando pueda ser viable para los cubanos, y en particular también incluso para el propio estado, porque el estado es muy ineficiente y está muy falto de gobernabilidad, lo que implica que la gente no hace caso a las medidas que se dictan arriba y cuando llegan a la base están totalmente distorsionadas. Yo pienso que sin un sistema económico como no lo hay en Cuba, porque no hay un sistema económico, las medidas económicas van a estar de más. Y en un mecanismo distorsionado, que por ejemplo lleva a que una persona que entregue un dólar en Cuba se encuentre con 85 centavos de CUC, el régimen, por más que tengan tanta maldad, por más que tengan una historia inmensa de ineficiencia, incluye gente que dice, oigan, tenemos que inventar algo porque nos hundimos, y en este caso recurren a técnicas capitalistas. No deja de ser insólito. A quien le va a hacer muchísimo daño es a las llamadas mulas, la gente que sale de Cuba a buscar productos que luego revende en la isla porque la competencia le puede aumentar. Pero fue muy simpático escuchar hoy a esos comunistas recalcitrantes hablando de moneda convertible, hablando de dólares, de euros, etc. Le digo bienvenido al analista Sergio Comas. Caballero, un placer tenerlo aquí. Buenas noches, Pedro. Lo primero que me aterró fue la palabra aumentarán los servicios de postventa. ¿Tú sabes lo que significa servicio de postventa? Servicio de reparación de algo que tú compraste y que se rompe, lo cual ya están previendo, o de reposición. Es decir, que piensan comprar muy barato para vender medianamente aceptable. Para hacerlo tienen la mágica fórmula que han descubierto ahora, es de a sus propias empresas rebajarle los aranceles al punto de un 10, un 15, de manera que no le tengan que transferir al público esa carga de más de un 250% de gravamen cuando la gente vende. Ahora, varias personas, incluido el vicepresidente Mesa, dijo que no piensan prohibir que las personas naturales o ciudadanos cubanos viajen al exterior a comprar sus cosas. Sin embargo, en el cierre de la conferencia, Rodrigo Malmierka, ministro de Inversión Extranjera, ha dicho que, por ejemplo, si un ciudadano no encuentra en esas maravillosas tiendas un producto común split de 4 toneladas, tendría que negociar con esa empresa para ver si se lo puede traer en el plazo posible y los aranceles, bla, bla. Pero al final no dice que esa persona va a coger su pasaporte y dice a Panamá a comprarlo. Es decir, que de alguna manera, para poder competir con las mulas y con las personas que van a comprar a zona franca, van a tener que hacer listado de productos que no se podrán importar a Cuba. Porque si usted va a vender motos eléctricas baratas, no puede permitir que una persona más barata que usted pueda competir. Porque eso es lo que han estado sufriendo ellos. Sin embargo, toda la introducción de Mesa y del propio Alejandro Gil, ministro de Economía, radica en que han estado tabulando, estudiando minuciosamente cuál es el volumen, la variedad y tipo de productos que han estado importando los cubanos para tratar de competir con ellos. Es decir, el propio Mesa dijo que recurrieron a la Academia Cubana si eran economistas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Osmar Vermelli estuvo fuera de juego en Cuba porque le dijo al gobierno que tenían que hacer eso, reducir costos, fue expulsado de la Asociación de Economistas, está ahora aquí en el exterior, es un excelente analista. Estas cosas las había dicho hace rato. Traten de no explotar a la gente. Traten de que el comercio minorista se pueda sostener. Y no la han podido sostener porque según el propio ministro de Economía, cuando entra algo de divisa, la tienen que poner responsablemente en áreas de subsidio como son la educación, la defensa, la electricidad, el consumo de petróleo. Sin embargo, esto, como dice Marta Beatriz, es un grito desesperado por la divisa. Se le están fugando más de 3.200 millones y lo quieren capturar. Esa es la esencia. Exactamente. Hay una cifra elevadísima que si logran entrarle a eso, por lo menos a una porción considerable, pueden hacer cosas que hoy están privados de hacer. No, Pedro, y la otra cosa es que van a hacer todo un comercio con tarjetas magnéticas que Fincimia va a imprimir. Sin embargo, si usted, para poder comerciar en esas tiendas, usted no puede llevar cash ni pagar con cheque. Usted va a tener que pagar con esa tarjetita, pero antes para habilitarla tiene que ir a uno de los tres bancos. Al Banco Metropolitano, que es el de la capital, al de ahorro o al de crédito y comercio, y al depositar el dinero, si es divisa fuerte, usted va a tener un 10% de descuento. Solamente van a emitir depósitos de 100% que vengan de bancos extranjeros. ¿De qué bancos? Si de Estados Unidos no se puede. ¿De Canadá? ¿De España? ¿De Barbados? Es decir que estamos en las mismas. Y un gobierno con... Lo que es increíble es que el gobierno se haya concentrado en dar una mesa redonda para tratar de producir como una fórmula mágica que van a salir del bloqueo y que van a desarrollar y financiar la red de empresa nacional, que es el fundamento político, con ventas minoristas. Es una cosa increíble. Es el delirio. Y en estos días, por cierto, habría ya por lo menos dos tiendas habilitadas en la capital. Una se dedicaría a la parte de repuestos de vehículos, que creo que ahí van a vender unas cuantas piezas. Pero dijeron que eran elementos para asegurar la vialidad y tránsito. Eso son pastillas de freno, un poquito de líquido, un bombillito, lo grande, los motores, la cosa que hacen, por ejemplo, los boteros cubanos que encargan con particulares, partes y piezas para sostener sus vehículos, eso no se va a vender allí. Eso no sabemos todavía. Sí. Eso habrá que ver ahora. Pero bueno, ya saben cómo son estas cosas. Ellos anuncian una cantidad de cosas rimbombantes y después cuando empieza la letra chica es donde el asunto se complica más. Pero ese es el planteo hoy. Tendremos oportunidad de analizarlo en detalle en el correo de los próximos días y semanas cuando comience a instrumentarse. Caballero, un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Pedro. Muy, pero muy amable.